Declaro abierto el encuentro de alto nivel, las mujeres en el poder. Excelencias, distinguidas y distinguidos invitados, señoras y señores, quisiera transmitirles mi más cálida bienvenida y voy a proceder ahora a dar mi mensaje de apertura desde el rostrum. Señoras y señores, distinguidas jefas de Estado y de Gobierno, distinguidas ministras, estimado Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, su excelencia embajadora Geraldine Barr-Nason, presidenta de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, estimada Pumzile Malambon-Kuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres, excelencias, señoras y señores, representantes de las organizaciones de mujeres y representantes de las organizaciones de mujeres jóvenes que nos acompañan. Bienvenidas, bienvenidos. Tengo el honor de inaugurar este evento de alto nivel sobre mujeres en el poder. Nos hemos convocado aquí para alimentar la agenda de la igualdad y los derechos de las mujeres a través de su participación política y desde el ejercicio del poder. Excelencias, la historia de la humanidad desde su origen mismo la hemos construido hombres y mujeres y no es posible que sea de otra manera. Sin embargo, esta misma historia ha estado marcada por la desigualdad, la violencia y la discriminación hacia las mujeres. A pesar de ello, las mujeres hemos sido protagonistas de los destinos de naciones enteras, de la cultura y el pensamiento político, de la ciencia y la innovación y de las más importantes transformaciones de la sociedad. Las protagonistas no han sido pocas, han sido miles de mujeres líderes y luchadoras. De muchas no sabemos nada, fueron invisibilizadas o borradas de la historia. Pero de las que sí sabemos, de las que rompieron la barrera del silencio, debemos escribir sus nombres, reconocer su valentía y el inmenso aporte a sus pueblos y a la humanidad entera. Hoy estamos aquí por ellas. El camino de los derechos de las mujeres ha sido largo. Ninguno de los logros alcanzados hoy habría sido posible sin la lucha de las mujeres indígenas, de las mujeres afrodescendientes, de las trabajadoras, de las mujeres migrantes, de las jóvenes, de las artistas, de las científicas, de las mujeres con discapacidad, de las mujeres rurales, de las mujeres diversas. Hemos recorrido un largo camino para reducir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Pero todavía tenemos muchos obstáculos que sortear, muchos vacíos que llenar, mucho que cambiar. Quizá una de las mayores cartas de presentación y defensa del multilateralismo y de las Naciones Unidas sea la Agenda de Igualdad y de Derechos de las Mujeres. Contamos con una sólida arquitectura internacional de agencias, comisiones, convenciones, pactos, programas de acción, declaraciones, resoluciones y con la Agenda 2030, que es sin duda un arma poderosa en favor de la igualdad. Ahora, el reto es hacer, es cumplir, es actuar. Por eso me gustaría reconocer el compromiso y la decisión del secretario general Antonio Guterres que ha logrado la paridad de género en los altos cargos de la secretaría, en los puestos de coordinadores residentes y en las comisiones regionales. Esto es un gran hito para las Naciones Unidas y una clara muestra de que cuando existe la decisión política y el liderazgo se puede cambiar el rumbo de la historia. De igual manera, debemos reconocer a las mujeres que luchan por la equidad laboral, a aquellas que promueven mayor acceso a la educación de calidad, a aquellas que entregan la vida para preservar la de otras mujeres y niñas. Muchas de esas mujeres están aquí ahora en esta sala. Excelencias, amigas, en el ámbito de la participación política, las cifras abran por sí solas. El 90% de los jefes de Estado y de gobierno son hombres, al igual que el 76% de los parlamentarios. La gran mayoría de los países no han sido gobernados nunca por una mujer y esto es igual en todas las regiones del mundo. De seguir la tendencia actual, alcanzar la paridad nos tomaría 107 años, es decir, más de un siglo. Pero lo más grave es que a tan solo cuatro años, en el 2015, se proyectaba que en 30 años se cerraría esta brecha. Claramente, no nos encontramos ante un retroceso y este evento de hoy es clave para revertir de algún modo esta situación. Por ello, permítanme referirme a tres elementos para la reflexión en este importante encuentro. En primer lugar, los desafíos que enfrentan las mujeres en la política. A menudo, las candidatas, las políticas en ejercicio, las ministras, las parlamentarias, las alcaldesas y lideresas comunitarias enfrentan grandes barreras. Desde resistencias dentro de sus propios partidos políticos, hasta dobles raceros y un tratamiento discriminatorio en ciertos medios de comunicación. Algunos estereotipos sociales imponen que lo que las mujeres llevan puesto o cómo lo llevan importa más que sus ideas y sus aportes. Y cuando las mujeres expresan o ejercen cargos de alta responsabilidad, la sociedad es dos veces más exigente. Las mujeres deben demostrar a cada paso que son aptas, capaces y competentes. La violencia contra las mujeres que están en el mundo de la política es un arma poderosa de disuasión, de intimidación incluso, y ocurre con más frecuencia de lo que pensamos. Esta situación es real y debemos actuar para combatirla. La ausencia o subrepresentación de las mujeres en la vida política impacta de manera directa en el reconocimiento y ampliación de sus derechos y contribuye además a perpetuar la desigualdad en el ejercicio del poder y en los espacios de toma de decisiones. Esto me lleva al segundo punto. Los beneficios de la participación de las mujeres en el ejercicio del poder político y en los espacios de toma de decisiones son claramente incuestionables. Si se deja fuera de la ecuación a la mitad de la población mundial, pensar en un mundo más justo e igualitario es una verdadera utopía y simplemente no lograremos cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Está ampliamente demostrado que la igualdad de género y la participación de las mujeres en la política promueve la estabilidad económica y contribuye a fortalecer las instituciones. También está demostrado que una mayor representación de mujeres en los parlamentos asegura el avance en las reformas de las leyes discriminatorias y un aumento en la inversión en áreas claves como la salud, la educación y la protección social. Además, las mujeres tienen un papel central en la solución de conflictos y la consolidación de la paz. De hecho, cuando participamos en una negociación de paz, la posibilidad de que el acuerdo dure más de 15 años aumenta en un 35% de acuerdo a estudios recientes. Por último, quiero hacer un llamado a la acción. Debemos crear conciencia y sumar esfuerzos para potenciar el liderazgo de las mujeres en todos los espacios. Sin mujeres en la política, el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la paz están seriamente comprometidos. Necesitamos más mujeres en la política. Y de todas las edades. Desde los movimientos de base hasta las más altas esferas gubernamentales. Y la tarea no es fácil. Pero si alguien sabe de luchas, somos nosotras. Los derechos que tenemos los hemos conquistado en prolongadas e intensas batallas. Y la batalla por la participación política de las mujeres es sin duda el mejor homenaje que podemos hacer a los 25 años de la Conferencia de Beijing. Tenemos la oportunidad hoy de decir al mundo con una sola voz que debemos poner en pleno funcionamiento esta gran arquitectura por la igualdad que hemos construido. Debemos entonces pasar de la retórica a la acción, de las constataciones a las transformaciones. Excelencias, amigas y amigos, su presencia hoy debe dejar una huella. Si bien es fundamental que sigamos mencionando números, porcentajes, que sigamos enumerando y reclamando nuestros derechos o destacando nuestras conquistas, quisiera invitarlas hoy a que pasemos a la acción. Que impulsemos la participación política de las mujeres en todos los espacios y escalas. Que garanticemos que la voz de las mujeres jóvenes se escuche. Por eso hoy hemos convocado también a líderes jóvenes que deben ser parte de esta conversación. Ustedes, como jefas de Estado y de Gobierno, y mujeres líderes, tienen una enorme responsabilidad. La participación de las mujeres en la política debe hacer la diferencia en la manera de gobernar, en la manera de trabajar por el interés colectivo. No solo es un tema de números y estadísticas, es un asunto de calidad, de poder de transformación, de dejar una huella, una estela que abra camino a las mujeres que vendrán y a las siguientes. ¿Qué nos hacen diferentes a nosotras en el ejercicio de la política? ¿Cuál es nuestra contribución particular al desarrollo y al bien común? ¿Cómo, en el ejercicio del poder, podemos construir sociedades más incluyentes? ¿Será que nosotras podemos y debemos contribuir más decididamente a los asuntos públicos? La respuesta es sí. Sí debemos y sí podemos. Queridas jefas de Estado y de Gobierno, queridas amigas, amigos, es por esto que su presencia el día de hoy es tan importante. Ustedes aquí, reunidas, representan casi el 50% de las presidentas de todo el mundo. Solo ustedes pueden decir, a las mujeres jóvenes, a las adultas, les pueden decir, no teman, participen en la política, disputen los espacios que les corresponden, rompan las barreras del silencio y de la discriminación. Nuestro aporte es decisivo para la construcción de sociedades más humanas y más justas, para la conducción de nuestras naciones. Les invito a soñar en un futuro de igualdad entre hombres y mujeres, pero sobre todo, les invito a trabajar para alcanzarlo. Como decía la gran escritora Helen Keller, nunca debemos gatear cuando tenemos el impulso de volar. Volvemos alto y volvemos juntas para lograr la igualdad plena. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.